Honestamente, no tengo ni idea de qué tan relevante sea el nombre de Barbie para las niñas en la actualidad. Sería el tipo de maestro barco que pondría a ver a sus alumnos películas basadas en hechos históricos en lugar de estudiar los mismos. Pero lo que nadie puede negar es el impacto cultural a nivel mundial de la muñeca Barbie, no porque sean mejores o peores unos de los otros. La propiedad intelectual sigue teniendo un renombre muy importante, apuntando más a la realidad en este caso, por su propia fama, y que pasen a convertirse en una narrativa más comprensible y humana, lo cual más o menos le aseguraba el éxito. Pero en este caso, creo que no estoy más que predicando al coro. El equipo creativo se retó a sí mismo, no creo que sea sorpresa de alguien que Oppenheimer en verdad sea tan buena como todo el mundo dice. En Barbie veremos los hechos históricos que llevaron a la creación de la bomba atómica que pondría fin a la Segunda Guerra Mundial. Barbie es la estereotípica muñeca que vive en el mundo idílico de Barbieland. El Dr. J. Robert Oppenheimer despierta el interés del gobierno norteamericano. Cuando Barbie se descompone, comienza a tener una crisis existencial. Oppenheimer reclutará las mentes más brillantes del mundo y, muy probablemente, Barbie deberá adentrarse en el mundo real, cambiará el curso de la raza humana para siempre. Ya saben que no me gusta dar demasiados detalles, y usar esa palabra termina creando expectativas inalcanzables. Pero tengo que decir que esa premisa inicial no es más que la punta del iceberg. Oppenheimer está tan cerca de ese calificativo como es humanamente posible. Personaje de ficción interactúa con el llamado mundo real. Y aunque Cillian Murphy sea el enfoque principal de todo y de una gran actuación, pero desafortunadamente este es solo un truco que se utiliza para que el público baje la guardia. Por un momento olvidé que Robert Downey Jr. era más que Iron Man, pero con su papel en esta película vino a demostrar que no es solo un famoso solo porque sí, sino que es un gran actor. No se trata de tener efectos visuales espectaculares, se trata de usarlos como herramienta para complementar lo que se trata de ilustrar. Y podría seguir hablando del resto del reparto así todo el día. Estos escenarios artificiales no son más que representaciones de tamaño real de juguetes. Es sacar a los personajes de su contexto hasta cierto punto mitificado por la historia, el cual a su vez es una versión de fantasía de una casa real vista desde una mirada inocente e infantil. Aunque tenemos al famoso científico como protagonista, pero incluso este tipo de detalles son importantes aquí. El guión, junto con la actuación de Murphy, es la relación simbólica entre realidad y fantasía, y cómo una termina influyendo a la otra, con una compleja forma de pensar. Y no me refiero precisamente solo a la física teórica. Un oroboros perpetuo de percepción, asimilación, contraste y reinvención. ¿Qué puedo decir de la cinematografía de Christopher Nolan que no se haya dicho ya mil veces? Desde siempre se sabía que esto sería un comercial de juguetes de larga duración. Nada nuevo aquí. Me imagino a Nolan como el compañero de escuela ñoño que tiene una crisis existencial si saca un 9.5 en un examen en lugar de un 10 perfecto. Es la gran libertad creativa que se le dio a la producción, lo que ha creado tanto renombre. Eso, o se chamaquearon a un montón de ejecutivos distraídos. Pero no puedo dejar de aplaudir y sentir admiración por el cineasta y su trabajo. Pero también se da el lujo de criticarse a sí misma y cuestionar su propia naturaleza. Sí, obviamente me refiero a la muy esperada escena de la bomba nuclear. Al mismo tiempo, es una crítica mordaz del modelo capitalista en sí mismo, ya que el drama y anticipación que se van creando mucho antes y se burla sin miramientos de su propia concepción y efecto de la misma en el mundo en general. La cinta aún tiene más que decir. Deben creer que estoy loco y solo le estoy siguiendo el juego al tren del mame. Lo cual, por mucho que me guste, sí la convierte en una prueba de resistencia para el espectador, por lo menos desde mi punto de vista sesgado por mis propias experiencias y expectativas. Cada escena es tan importante como la que le precede. Hay mucha tela de dónde cortar al hablar de esta película. Es curioso que Oppenheimer sea exactamente lo opuesto. Preferiría que ustedes mismos se den la oportunidad de experimentar esta cinta. Obviamente, al contar parte de la historia de nuestro mundo y grandes figuras del mismo, la trama técnicamente ya se sepa. Barbie logra exprimirle un poco más de jugo a esa fórmula, pero el dejarnos asomarnos a las vidas y formas de pensar de estas personas que han forjado la historia del mundo. Aunque la película sí tiene sus momentos más, llamémosle bobos, no son solo datos y cifras. Que están ahí para entretener a un público infantil, le han dado forma y dirección a nuestras vidas. No es una película para niños o niñas. Digo, aunque sea mamador de cine, sufriendo de pensamientos intrusivos sobre la depresión y la muerte, pero eso no evita que cada que veo una de sus propuestas me deje con un muy buen sabor de boca, pero que los niños ni entenderán ni le darán importancia. Siendo Oppenheimer otro más de sus grandes logros, y ustedes decidan si es apto para sus crías. Véanla si pueden, solo tengan en mente que dejando a un lado análisis pseudo-intelectualoides o lenguaje filosófico rebuscado y mamón, que sí puede resultar bastante cansada. Me sorprendió para bien. Denle una oportunidad, pero de que vale la pena, no lo duden ni un segundo. Y quizá pueda hacer lo mismo con ustedes. De nuevo volvieron a cruzarse dos canales.